bienvenidos mi familia como están contentos de tenerles un día más especialmente con las cosas que se dan a nivel internacional y pedimos por las familias también de aquellos cuyos hijos perdieron la vida allá en texas un suceso muy pero muy lamentable no había mencionado nada al respecto pero esperamos mandarle las condolencias a toda esta familia que lástima que lástima que a pesar de lo que estamos viviendo en todo el mundo seguimos viendo desgracias como esta es terrible la situación pero dejemos eso a un lado porque quiero hablar de otra temática que es sobre rusia y es que pudiera estar a punto de ser embargada por increíble increíble que parezca incluso irse a la banca rota y será que esto finalmente llevará al fin de la guerra esperemos que así sea porque no queremos ver más pérdidas humanas no se trata de eso bueno así que estaremos abordando los detalles cómo están las finanzas de rusia a continuación recuerde si no lo ha hecho se puede suscribir a este canal aquí lo esperamos siempre con los brazos abiertos con abrazos de osos chócalas en fin para que usted esté bien y fíjense les traigo una pregunta saben ustedes para aquellos que son amantes de los perros saben ustedes cuántas razas de perros hay en el mundo pues le traigo una pista y usted le encargo que me ponga cuál es la respuesta serán 120 serán 450 o serán 341 acaso son tantas no me lo preguntan no la sabía la acabo de ver y dije la vamos a compartir con la familia bien entonces fíjense ustedes eeuu nuestro país nuestra nación ha anunciado que ya no extenderá más una exención que permita a moscú pagar la deuda externa a los inversores estadounidenses en dólares estadounidenses lo que podría forzar a rusia a que haya un incumplimiento incumplimiento de sus obligaciones es un tema muy serio familia hasta el día miércoles o sea el día ayer el departamento del tesoro de eeuu había otorgado una exención clave a las sanciones al banco central de rusia que le permitía procesar pagos a tenedores de bonos en dólares a través de bancos estadounidenses e internacionales caso por caso eso había permitido que rusia pudiera cumplir con los pasos de con los plazos de los pagos de su deuda anterior aunque se le obligó a aprovechar sus reservas acumuladas de moneda extranjera para poder hacer dichos pagos sin embargo la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro permitió que la exención expirara la madrugada de ayer miércoles y ahora no contarán los rusos con ese recurso para poder quedar eximidos de sus pagos color de hormiga se le están poniendo las cosas a putin y al kremlin rusia ha acumulado importantes reservas de moneda extranjera en los últimos años y tiene los fondos para pagarlo por esa vía por lo que probablemente impugnará cualquier declaración de incumplimiento con el argumento de que intentaron pagar pero fue bloqueado por el régimen de sanciones más estrictas moscú tiene una avalancha de plazos para el servicio de la deuda de este año el primero será el día viernes o sea el día de mañana cuando venzan los primeros 100 millones de euros o el equivalente a 107 millones de dólares en intereses sobre dos bonos uno de los cuales requiere el pago en dólares euros libras o francos suizos mientras que el otro pueden ser atendidos en rublos así que robbers y de wall street journal informaron que el ministerio de finanzas de rusia ya había transferido fondos para realizar estos pagos pero otros 400 millones de dólares en intereses vencen a finales de junio una cantidad enorme recordemos que rusia está utilizando prácticamente todo su capital en financiar esta guerra en contra del pueblo ucraniano y eso los está dejando faltos de liquidez como era de esperarse son cosas que con el tiempo van a ir enfrentando cada vez más y más hasta que pudiera caer en una banca rota como economía de un país así que una situación muy dura en el caso de un pago atrasado rusia enfrentará un periodo de gracia de 30 días antes de que sea probable que la declaren en incumplimiento rusia no ha dejado de pagar su deuda en moneda extranjera desde la revolución de bolcheviche bolchevique en el año 1917 un elemento central de las consecuencias de la decisión de la ofac de no extender esta extensión es la cuestión de que si rusia se considerará en incumplimiento básicamente están buscando las vías para desesperar a rusia y que no que desistan de esta guerra absurda que se tienen con los ucranianos adam solovsky socio del grupo de la industria financiera del bufete de abogados global red smith dijo el día hace unos días que moscú probablemente argumentará que no está en incumplimiento ya que el pago se hizo imposible a tener a pesar de tener los fondos disponibles hemos visto este argumento antes en el que las sanciones de la ofac han impedido que se realicen los pagos el emisor soberano ha afirmado que no están en incumplimiento porque intentaron realizar el pago y se les bloqueó dijo solovsky así que posiblemente están viendo un escenario de litigio prolongado después de que la situación se haya resuelto mientras intentan determinar si de hecho hubo algún incumplimiento como la ven familia como la ven solovsky destacó que la situación de rusia es diferente al proceso habitual habitual de incumplimiento soberano en el que cuando un país se acerca al incumplimiento reestructura sus bonos con inversionistas internacionales eso no será factible para los rusos en este momento porque básicamente bajo las mismas sanciones nadie puede hacer negocios con ellos en estos momentos por lo que el escenario normal que veríamos no es lo que veríamos en un caso normal es un caso excepcional dios solovsky agregó que esto afectará el acceso de rusia a los mercados globales y potencialmente aumentará las incautaciones de activos en el país como el extranjero estamos entrando en un territorio desconocido esta es una importante economía mundial creo que veremos el efecto de las consecuencias en los próximos días durante años dijo solovsky la verdad que es una situación en la cual los mismos rusos están metiendo porque ellos se han cerrado todas las este puertas para el resto de las economías del mundo y eso es lo mismo que está tratando de hacer ahora china y que por lo cual están diciendo mírate en el espejo de rusia no quieres apoderarte de taiwán porque te enfrentarás a lo mismo recordemos que china también quiere hacer una situación similar que muchos prevén que pudieran usar la fuerza militar para recuperar territorio taiwanes a lo cual recordemos ya el presidente biden ha dicho que eeuu no lo va a permitir y que ayudará a taiwán en caso de ser necesario pero es una situación que pudiera desencadenar como dicen muchos en una tercera guerra mundial y esperemos que podrán llegar a un arreglo a un acuerdo por las vías diplomáticas así que la medida correcta de la ofac ya que esta medida mantendrá a rusia en incumplimiento en los próximos años siempre que putin siga siendo presidente o abandone ucrania rusia sólo podrá salir del incumplimiento cuando la ofac lo permita por lo tanto la ofac retiene el apalancamiento esto será humillante para putin quien hizo una gran cosa con el ex canciller de alemania schroeder en el momento en que rusia estuvo al borde de un incumplimiento del club de parís para que las grandes potencias como rusia paguen sus deudas rusia ya no puede pagarla debido a su invasión en ucrania y ash predijo que rusia perderá la mayor parte de su acceso al mercado incluso a china a la luz del incumplimiento ya que el único financiamiento de moscú vendrá a costa bueno más bien bajo una única manera y es que les presten dinero plata a una a una altísima tasa de interés que pudiera considerarse exorbitante son palabras mayores eso sería hundir a futuro cada vez más y más y más la economía rusa esperemos que entre en razón este señor putin porque la verdad sería dañar a su propio pueblo entonces significa que sin capital sin inversión y sin crecimiento niveles de vida más bajos fuga de capitales y de cerebros los rusos serán más pobres durante mucho tiempo gracias a putin y esto aumentaría el aislamiento de rusia de la economía global y reduciría su estatus de superpotencia a un nivel similar al de corea del norte será que putin estaba de acuerdo con eso a caer en eso lo veremos después una experta a gate de marines directora de pronósticos globales de la unidad de inteligencia de economis dijo que ha dado que quedado que la deuda soberana de rusia es baja y estaba cayendo antes de la invasión entrar en lo que considerarían como un incumplimiento inevitable puede no representar un gran problema para rusia para mí es realmente una señal de si rusia cree que se han quemado todos los puentes con occidente y los inversores financieros normalmente dice ella si eres un país soberano haces todo lo posible para evitar el incumplimiento todos los movimientos que estamos viendo en este momento al menos para mí dijo sugieren que rusia no está realmente preocupada por un incumplimiento y creo que es porque ellos realmente esperan que no haya ninguna mejora en el frente a las relaciones con los países occidentales al menos a corto plazo agregó que las acciones sanciones punitivas contra rusia por parte de eeuu y sus aliados occidentales permanecerán vigentes de manera indefinida ya que la falsa caracterización del kremlin de la invasión como esfuerzo significa que no puede cambiar de sentido fácilmente así que vamos a ver qué pasa recordemos dicen rusia todavía está trayendo cantidades sustanciales de efectivo de las exportaciones de energía y está intentando obligarlo a obligar a los importadores europeos a pagar el petróleo y el gas en rublos para eludir las sanciones o sea sólo lo de la energía el combustible lo único que les ha quedado como su fuente que es la fuente quizás principal de ellos de ingreso pero a medida lo vayan debilitando se va a ir poniendo las cosas pero el futuro de rusia como potencia seguramente se verá resentido con el paso del tiempo así que veremos qué pasa con eso bueno y ya para ir cerrando les doy la respuesta a la pregunta de cuántas razas de perros creen ustedes que hay en el mundo son una barbaridad son 341 razas debidamente reconocidas así que un montón yo quizás conozco como una 10 nada más así que ayúdenme ustedes no sé cuáles son ser alguna raza extraña yo me despido por acá familia espero que sea un bonito que tengan un resto una tarde bonita o lo que resta más bien de la tarde o de la noche según pase una linda noche se me cuida mucho y será hasta la próxima chau chau